Cuando te fuiste lloré el sentido de tu perdido amor Por eso mi alma ya no tiene calma sin sentir tu voz Por eso mi alma ya no tiene calma sin sentir tu voz Cuando en las noches miro al lucero y despierta el dolor Y las estrellas abren mi pena y mi desolación Y las estrellas abren mi pena y mi desolación Volve mi vida que la noche es día cuando llegas vos Entre mis brazos viviremos juntos mientras quiera Dios Entonces mi chasqueñita mi vida enterita yo aquí te la doy Quedo dormido mi rancho querido ingrata mujer En su pared llora en silencio mi gran padecer Y en su pared llora en silencio mi gran padecer Esa calandria que siempre cantaba alegrandonos También se ha ido mi triste minito muy solo quedó Volve mi vida que la noche es día cuando llegas vos Entre mis brazos viviremos juntos mientras quiera Dios Entonces mi chasqueñita mi vida enterita yo aquí te la doy Entonces mi chasqueñita mi vida enterita yo aquí te la doy Y yo lo tengo quien te la doy ¡Querus! Amén.